La verdad que hoy es un día especial, Ministra. Hoy estamos celebrando la firma de este convenio marco que servirá para poder trabajar en conjunto con la Secretaría Nacional de la Juventud y la APF. Servirá para crear ese vínculo que hace falta para poder entablar todas las acciones en conjunto que podamos llevar. Yo creo que esto también va a ser algo muy importante para la formación de nuestros jóvenes. Realmente estamos muy contentos de poder sellar de manera oficial este acuerdo que estoy segura que va a tener el beneficio de poder trabajar de manera articulada, de trabajar de manera coordinada en los 17 departamentos del país, trabajando con jóvenes que están realmente muy inspirados.